En Mañana Deportiva, Fórmula 1. La Fórmula 1. Bueno, con Luis Quiñones, nuestro experto en velocidad y también en materia de fútbol. Dedicada a esta sección, este segmento para Francisco Vázquez allá en Santiago de los Caballeros que siempre está en sintonía. Un fiebrú de la velocidad de la Fórmula 1 junto con Diego también que siempre escucha Mañana Deportiva. Buenos días, Quiñones. Buenos días, Satosky. Buenos días, muchachos. Alexi, Dilcio, el dúo dinámico. Josh y Soto. Me voy a quedar con eso yo para cada vez que venga. Este, nada, venimos de un gran premio de Azerbaiyán en Bacu que fue totalmente emocionante desde el principio hasta el final. En el que cerró de una manera quizás un poco vistosa por el accidente al final de Checo Pérez y Carlos Sainz, pero en general fue un gran premio en el que tuvimos mucha, mucha tensión por quién iba a ganar la carrera en una lucha en la que se enfrascaron el señor Oscar Piastri, que sigue demostrando que a pesar de ser novato, tiene muchísimo talento, tiene muchísimo temple y es un tipo, si se quiere, agresivo, como guapo. O sea, un tipo que no le tiemble el pulso a la hora de hacer rebases. Este, y estuvieron peleando básicamente toda la carrera. Charles, que hizo la pole, cuarta pole que hace en Azerbaiyán, nunca ha ganado. Esperábamos que esta sea la primera vez que luego de hacer la pole pueda ganar. Pueda ganar. Sin embargo, no fue el caso. A pesar de que defendió bien en la primera vuelta, en la salida, se mantuvo en primer lugar durante todo el primer sting en el que Piastri destruyó los neumáticos amarillos de manera muy agresiva, pero luego de la parada en Pips, entonces la cosa cambió. El señor Charles y Ferrari, que seguían en el primer lugar, tuvieron un ritmo menos agresivo que el McLaren. Ahí Oscar Piastri cuidó mejor sus neumáticos y se tiró para hacer ese adelantamiento desde Australia, desde allá atrás, desde el fondo básicamente. Estaba leísimo y me imagino que Charles no se imaginaba, no se esperaba ese ataque. Sin embargo, lo hizo en la curva 1 por dentro y logró tomar el primer lugar. Luego de ahí, se estuvo defendiendo Oscar, que como dije, es novato básicamente en su segundo año, durante aproximadamente 25 vueltas de un tipo como Charles Leclerc, que es uno de los mejores pilotos, uno de los más dotados en la Fórmula 1. Y lo estuvo haciendo de una manera magistral, cerrándole la puerta, cerrándole la cuerda, apretando cuando tenía que apretar, saliendo bien traccionado de la curva 1 y la curva 3, que eran los lugares de mayor probabilidad de ser adelantado. Y no parecía como que era un rookie, parecía como un veterano. Ahí me acordó a los tiempos de cómo se defendía a Schumacher, que Schumacher se defendía muy agresivo dentro de las reglas, sin tener que moverse en frenada, ni nada por el estilo. Este muchacho hizo una carrera sencillamente épica en el día de ayer y obtuvo una gran victoria, logrando la victoria para McLaren, la cuarta victoria de McLaren, dos de Piastres, dos de Lando. En segundo lugar quedó Charles, que se vio beneficiado por el accidente de Checo Pérez y Carlos Sainz, ahí saliendo de la curva 2. Luego de que Checo intentara adelantar a Leclerc, salió mal pisado de la curva 2, perdón, de la curva 1. Y entonces Sainz aprovecha para adelantar a Leclerc. Y luego entonces en la curva 2, si sale mal pisado, entonces otra vez Sainz y Checo intenta adelantarle. Sainz se va cerrando. ¿Quién tuvo la culpa de los dos? Es un accidente de carrera en el que ambos para mí tuvieron cierto nivel de culpa, porque Checo podía hacerse a la izquierda. Sin embargo, quien iba en su trayecto sin mover el volante totalmente derecho, era Checo. Y quien iba entonces cambiando un poco de dirección era Sainz. Sin embargo, ese cambio de dirección ahí es el mismo cambio que hicieron todos los pilotos en toda la vuelta. O sea, eso era lo normal. Esa era la trazada. Ahora tú no puedes hacer la trazada si tú tienes un auto al lado que te está rebasando. Entonces, para mí, si vamos a dividir la culpa, la culpa sería 60-40. ¿Quién tiene el 60? Sainz. Porque era el que iba cambiando de dirección a pesar de todo. Entonces, en tercer lugar queda Russell, que Russell siempre como que aprovecha los mangos bajitos. Siempre que hay un accidente, pasó en Austria, cuando chocaron Max y Norris, él estaba ahí en tercer lugar, ganó la carrera. En este caso, él estaba en quinto lugar, quedó en tercer lugar. Así que aprovechándose muy bien y eso es su mérito. Tú tienes que estar ahí para aprovechar ese tipo de cosas. Eso no es tampoco un regalo del cielo. Él estaba en aquel momento en tercero, ahora estuvo en quinto y pudo aprovechar ese doble abandono que benefició a Lando. Lando Norris hizo una quali un poco extraña y no es la primera vez que le pasa a McLaren. Como que espera hasta el último momento para salir a pista en Q1 en esta ocasión. Y hubo un accidente y eso evitó que él pudiera hacer su vuelta, a pesar de que él también cometió un error en la curva 15. Sin embargo, por la bandera amarilla, su ingeniero le dijo que había bandera amarilla. Él levantó y ahí se perdió la vuelta de él y quedó descalificado en Q1. Salió en la posición número 15, pero terminó en la posición número 4. El señor Max Verstappen, que estuvo pasando mucho trabajo. Me gustaría escuchar a los fanáticos de Max a ver qué dicen ahora. A la gente que atacaba muchísimo a Checo. En este gran premio, Checo le pasó básicamente por encima a Max. Y en Monza también se vio con un gran ritmo. Y Max este fin de semana sencillamente no encontró el auto, no encontró la vuelta, no encontró nada. Y pasó muchísimo trabajo en carrera. Lando lo pasó dos veces básicamente. Lo pasó con un pit stop y luego él entró a pit. Y cuando salió, salió a unos 10, 8 segundos básicamente de... Creo que 14 segundos, si no me falla la memoria, de Max. Y le empezó a descontar dos segundos por vueltas y cuando lo alcanzó lo pasó como que estaba parado. Bueno, esos 10 puntos para Max, porque se meten 350, 350 y algo por ahí. 303 tiene. 303. Sí. Y... 13, 13. Por primera vez en una década McLaren liderando el campeonato de constructores. Digo, para allá, primera vez en una década desde el año 2014 que McLaren está en primer lugar en el campeonato de constructores. Le sacó un total de 20 puntos al equipo Red Bull, que sencillamente se acabó el reinado de Red Bull. Se acabó. Para mí va a quedar tercero en el campeonato de constructores. Ferrari le va a pasar. En el de pilotos, Max tiene 313 puntos, como dijiste, Sato. Lando tiene 254. Está a 59 puntos. Leclerc a 235 puntos tiene. Y el señor Oscar Piastri, 222. Este... El campeonato sigue vivo. Para mí, Elsa de Bacle, en la clasificación de Lando, le da más fuerza a Max para ganar su campeonato. Venga acá, los puntos de las escuderías son los mismos puntos de los pilotos. Sumados. Sí, sumados, evidentemente, ¿verdad? Claro. O sea, si quedan, por ejemplo, uno, dos, es 25 y 18. Exactamente. Eso es el puntaje para el equipo. El puntaje para el equipo, exactamente. Ok. Entonces, en este caso, Ferrari tiene, por lo que se ve, mejor coche que Red Bull y también McLaren. Y eso nos hace pensar que posiblemente queden en tercer lugar. Eso deja mucho que decir del equipo Red Bull. Se va a remaner, sembra. Se va a remaner en el off-season. Van a remaner ese equipo completo. Más de lo que está, ya ese equipo para mí llegó a donde iba. No volveremos a ver, para mí no volveremos a ver a Red Bull ganar un campeonato, quizás hasta el 2028. Para mí, Max va a correr el 2025 con polémica de cambiar. Para mí se va. Y eso va a tener ese equipo con mucha incertidumbre. Además de eso, se le han ido sus ingenieros más importantes, entre ellos Adrián Ubi, y hay problemas ahí. ¿Qué viene? ¿Qué viene para la próxima carrera? Singapur, el próximo fin de semana, donde también. El que le gusta a un amigo mío de Singapur. Ese premio. Circuito que se... Que no quiero mirar. Que se corre en la noche. Está fuera de la cabina. Se corre con luces. Se corre, no, porque es nocturno. El primer circuito nocturno, en el 2008 se estrenó. Sobre todo. Singapur de noche, hay problemas. Y es un circuito donde también Red Bull va mal. Vamos a esperar. Yo sigo esperando que haya un golpe sobre la mesa en alguna carrera de Lando Norris hacia Max. O sea, que le descuente unos 20 o 25 puntos para tener un campeonato de pilotos al final de la temporada más estrecho, más pegado. Entonces, por eso me gustaría ver eso. Pero, realmente Max es un tipo que siempre minimiza daños. Es un tipo que sabe correr la carrera, no se desespera. Y como que la profesión no le está haciendo mucho fruto, a diferencia de Lando. Si pudieras, siempre hay unas mudanzas. Algo más que agregar para cerrar el segmento de Quiñones y la Fórmula 1. No, sencillamente ver qué va a pasar este fin de semana. Carlos Sainz posiblemente tenga unas reprimendas. Christian Horner, el director técnico de Red Bull, está pidiendo un castigo para él. Yo creo que eso no va a pasar de ahí. Creo que se va a quedar en eso, en chismos. Entonces, la Fórmula 1 es una novela cualquiera. Siempre los chismes, tengo años diciéndolo. Lo único que no se quitan las mujeres, ¿verdad? Yo no sé. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Para el Quiñones es un profesional. No, no, no. Después, en una de estas semanas que estemos sin Fórmula 1, vamos a venir a decir para el Chismos. Pero es una novela permanente, la Fórmula 1. Unos chismes que hay siempre, pero siempre, siempre. Sí, para el Quiñones es un profesional. Y le ha bajado mucho al chisme el inglés o británico. Hamilton. Ha estado tranquilo este año. Ha estado tranquilo. Por eso que le dijo que le ha bajado mucho, le ha bajado mucho, le ha bajado mucho. Después lo de Shakira bailando en un bar de Miami. Ahí había alguien que la quería grabar, ahí se tuvo que bajar. Porque David, David, no me grabe. Una pausa, que Luis Quiñones se queda aquí. Luis Quiñones se queda aquí para las preguntas Fórmula 1 en Mañana Deportiva.